Nos acompaña el candidato del Partido Integración Nacional, el doctor Walter Muñoz de Gira, aquí en el Valle del General. Doctor, gusto saludarlo, bienvenido a TV Sur Pérez Celedón. Y bueno, el cantón de Pérez Celedón en este tramo final, en ese sprint que usted manifestaba, esta visita es importante también dentro de ese esquema de trabajo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en realidad nosotros vemos en este cantón de Pérez Celedón siempre un cantón muy afín. Yo soy de apellido Muñoz Césped, los Céspedes son de acá, de Pérez Celedón. Y hemos venido recorriendo el país con el propósito de llevar el mensaje de esperanza con las propuestas muy claras sobre la solución de cada uno de los cantones del país. En este caso, me parece que esta es una región con mucho potencial que ha venido perdiendo posibilidades reales en el tema de empleo, en el tema de la reactivación económica. Y estamos acá casualmente para poder escuchar a muchos sectores y grupos que puedan manifestar cuáles son las inquietudes que tienen. Doctor, si usted pudiera traer un elemento básico para el cantón de Pérez Celedón, dentro de ese gráfico general que tienen para esta elección, ¿qué le dice usted al general Eny? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que tenemos que hacer un programa de empleo cantonal, hemos convertido en un proyecto de ley, en donde tenemos la posibilidad de que los generaleños tengan pequeñas empresas o pequeñas cooperativas para lograr financiamiento por medio de la banca de desarrollo, que tiene 500 millones de dólares, acompañamiento y supervisión para lograr que realmente la economía comience a crecer en esta región. Por otra parte, nos parece fundamental el apoyar al sector agrícola. Nosotros hemos venido hablando del proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, que viene a garantizarle a los agricultores de la zona las posibilidades de la sostenibilidad, con acompañamiento, pero también hasta subvención en una serie de temas que vengan a sacar adelante. Y a los jóvenes y mujeres decirles que tenemos en este proyecto de posibilidades de empleo y oportunidades de estudio alguna reacción positiva para lograr que esta zona se convierta realmente en una zona en donde el desempleo se combata de manera efectiva. Pero por otra parte, sin lugar a dudas, estamos proponiendo en nuestro proyecto de gobierno las zonas económicas especiales, en donde había empresas de base tecnológica que podían ser financiadas con capital extranjero sano, y pienso que Pérez Ceredón podría ser una de las zonas que podría recibir ese beneficio. Doctor, ¿por qué ha costado tanto y tantos gobiernos han pasado? Una región como La Brunca tiene bellezas naturales, bastante, en todo el sector prácticamente, hay bastante talento, jóvenes muy talentosos, pero cuesta tanto salir de esa incomodísima posición del desempleo de la pobreza en una región como La Brunca, ya hablando en general. El problema ha sido que los gobiernos han sido centralistas. La mayor parte del desarrollo se ha concentrado en el centro de la región metropolitana y nosotros somos más bien del concepto de que vamos hacia el desarrollo cantonal. Eso implica que la zona Brunca podría tener una característica distinta con proyectos turísticos en la zona donde tenemos ese potencial, pero también tenemos que entender que no podemos desarrollar esta zona si no logramos un programa que tenga la característica de quitar impuestos, de lograr mejores condiciones de cargas sociales para que la gente pueda salir adelante. Desde ese punto de vista, creo que el Partido de Integración Nacional integra a las regiones más alejadas del país, incluyendo la región Brunca, a un programa de desarrollo que logre el beneficio directo y la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué valoración hace, doctor, de esta elección 2022? Enmarcada en 25 aspirantes, con redes sociales muy protagonistas. Usted con su experiencia, con varias campañas ya en su trayectoria, ¿qué valoración hace de esta 2022? Bueno, en primer lugar, hay que diferenciar entre lo que es un candidato y lo que es un partido ya con trayectoria. Costa Rica necesita un presidente con experiencia, con capacidad, con honestidad. Nosotros tenemos ya 25 años de demostrar que es el partido más transparente en la función pública. Queremos luchar contra la corrupción, contra la impunidad. Valoro que no es suficiente aspirar a la presidencia de la República sin estar capacitado con un equipo de trabajo a la paz. Y en ese campo, me parece que lo más sólido que podemos ofrecer en el PIN ha sido la trayectoria. Con la misma bandera, los mismos principios, los mismos proyectos. En la Asamblea Legislativa, una posición firme de oposición al gobierno, a los impuestos, a los préstamos, a la corrupción. Y entonces lo que valoro es que esta campaña también tiene otra característica que hemos tenido que enfrentar la crisis sanitaria, que ha impedido que mucha gente participe en plazas públicas, en reuniones que han sido prohibidas. Pero estamos convencidos que esto se define la próxima semana. La gente está todavía fuera de la política, está estudiando los candidatos, está estudiando los partidos. Y si ve el contenido de la propuesta, en donde nosotros hablamos de la generación de empleo, bajar el costo de la vida, poder realmente darle sostenibilidad a la caja, el seguro social, a las pensiones, lograr un importante rescate de la educación costarricense, y el apoyo decidido a los productores nacionales, entre otras cosas, se sabe que las propuestas tienen proyectos de ley que los respaldan y que dicen el cómo hacerlos. No solamente es la propuesta, sino que estamos convencidos que en este programa establecemos realmente el cómo. Don Walter, las encuestas a esta altura, ¿qué opinión le merece? Nosotros no creemos en las encuestas. Usted sabe que ha habido toda una polémica, las encuestas cobran, a nosotros nos han cobrado para poder participar en las diferentes marcas. Pero además, déjenme decirle que tenemos algunos compañeros que han sido llamados por las encuestadoras, que le han dicho que va a votar por el PIN, y la respuesta ha sido, no, por el PIN no está en esta encuesta, sino que debe escoger otro partido. Abogados penalistas, que son gente que puede dar el testimonio con una feculada, de manera que la única encuesta que cuenta aquí es lo que vemos nosotros. Hemos tenido un gran recibimiento hoy en Pérez Celedón, vamos a tener una gran reunión. Nosotros tenemos la gente, tenemos la gente para demostrar que vamos a entrar en estas últimas semanas con una posibilidad real de entrar en una segunda ronda electoral y que contamos con excelentes candidatos a diputados y que desde este punto de vista lo que tenemos que ir es a explicarle a la gente que si quieren un cambio para mejorar, un cambio verdadero, un proyecto que venga a solucionar los problemas nacionales, el PIN es la única posibilidad que tienen en esta elección. Don Walter, en 30 segundos, un mensaje para los generaleños y habitantes de la zona sur. Decirles que Costa Rica necesita un cambio, que el cambio usted lo puede hacer con el voto este 6 de febrero, que es un cambio no solamente para lograr que usted, su familia, los futuros habitantes de este país tengan oportunidades realmente de rescatar la Costa Rica que nosotros conocimos, pero sobre todo de una Costa Rica con oportunidades, con valores, con una familia como centro de la sociedad y seguir adelante logrando combatir la corrupción que hoy representa el 6% del PIB, o sea, miles de millones que podemos aprovechar en escuelas, colegios, hospitales y que se los quitan a ustedes los gobiernos que nos han antecedido con una política de impunidad que logra dar la desconfianza y el desencanto. Ayúdenos a hacer ese cambio. Don Walter, muchas gracias. A la hora. Don Walter Muñoz, candidato a la presidencia del Partido Integración Nacional que nos acompañó aquí en TV Sur, Pérez Celedón.